La número 9, Presidente de Lagunillas, el amigo Tabito, nos presenta al Toro Brincos Dieras de Rancho el 27, su jinete, el Junior de Páscaro, vámonos al centro del ruedo por favor, allá viene, sí señor. Si quieres comer iguana, ya serás, voy a ver. Si quieres comer iguana, ya serás, voy a ver. El saludo en la orden a los hermanos de la Presidenta Municipal, campeón de tierra jugada, en todo este que te sigo, Irta, hoy está, Rincos Dieras, el Junior de Páscaro, los del 27 y el, Rincos Dieras, los de caras son iguales, con el corazón fuerte, el Junior, el Junior de Páscaro, vaya, vaya jugada espectacular, miren nomás, qué pedazo de jugada, vaya, el Junior se fue al sueno, el Junior se fue al sueno, sí señor. Las palmas muchachos, rápidamente vamos a hacer entrega de palmas, los 50 valores prometidos por parte del seco de Juliomba y Pacadería Páscuaro, señores. Los vamos a ir, la primer finalista fue la Presidenta de Tingambato, Marisol López, con el Toro Azteca de Rancho el 27, eso es lo que llevó a Quique de Acuizio, los quiero por favor más al centro del ruedo a ustedes. Y le pregunto al público, si quieren, que el premio se vaya para Tingambato con Marisol López, que se escuche el aplauso fuerte. Segundo bloque, Bogada número 8, Presidente local, Rocío Domínguez Nambo, con el Toro Parrandero de Quique Solórzano, Niño Express de Iraxio, aquí están presentes, si quieres, que Rocío sea la campeona del Torneo de Presidentes, quiero escuchar el aplauso. Ok, nos vamos al tercer y último finalista, fue Presidente de Lagunillas, Michoacán, con brincos de heras de Rancho el 27, Sojinete Junior de Páscuaro, si quieres que el premio se vaya para Lagunillas, ¡dímelo con el aplauso! Y hablar, señores, ¡el premio se va para Lagunillas! Lagunillas es campeón. Ahí estamos, vamos a entregar el premio nuevamente. Gracias, señores, Presidente. ¡Gracias! 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 Muy buenas